Una cosa que es gracias, porque ojalá hubiese podido decirle a la María Zahara de 12 años que cuando la insultaban y la llamaban puta y nadie quería ser su amiga, ojalá haberle podido decir que en el futuro, cuando ya tuviera 37 años, un día todas sus compañeras y compañeros de profesión, todas las personas que admira, todo su público y todas las personas queridas, Adrián, a defenderla.